¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, David! ¡Qué bellos! ¡Qué bellos! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Buenas noches! ¿Cómo le va a decir? Gracias por estar ahí y acompañarnos una vez más este sábado. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Le digo, le digo, un informe, hay un informe sobre todas las repercusiones del caso Ángeles y las barras basadas que se dijeron al respecto. Y también tenemos parecidos, parecidos nuevos parecidos. Totalmente nuevos. Casi todos parecidos nuevos. Hay un informe muy divertido dedicado a nuestra invitada que vamos a decir en este momento quién es. Sí, por favor. Señoras y señores, con nosotros una amiga de la casa, la primera actriz Florencia Peña. ¡Florida! 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 ¡Florida. ¡Florida! ¡Florida! Ni qué pastilla Me levanto con esto ¿Sabés qué, no? Bueno, qué rosa Tanto tiempo Un año hace que no venía Un año Un año Y me siguen pasando Las mismas cosas Sigo con las mismas pastillas Esa cosa rara Sí Pero estás más flaquita Estás así Como un creíto Estoy así No, es que estoy entrenando mucho Estoy ensayando mucho ¿Qué cosa? Bueno, después no puedo contar Ah, bueno Son nuevas posiciones Que me desgastan, evidentemente Está muy bien Entonces Qué programa voy a tener hoy, señores Vamos a comenzar Con el primer resumen de la semana En este caso La revelación futbolística Del 2013 Estamos hablando Del equipo de Tahití Un equipazo, ¿eh? Un equipazo Tenemos también Una pelea De pesos pesados En este caso Andrea Rincón Y Mónica Farro Una pelea A todo trapo Y también Eduardo Feynman Que no lo quiere Ni en su propio canal Vamos a verlo ¡Hasta la fe!